Buenas tardes a todos los presentes y a aquellos que nos están viendo vía streaming a través de nuestra página web www.uci.org.co y el canal institucional UCI TV. Les damos la bienvenida a la jornada de actualización en donación de órganos y tejidos del Hospital Universitario San Ignacio, ya que para éste es de vital importancia generar conciencia en la comunidad alrededor de la donación de órganos y tejidos como un acto de bondad entre los seres humanos, así como capacitar al personal médico y asistencial. Por esta razón, hoy nos acompañan expertos en el tema, provenientes de importantes centros hospitalarios como el Centro Hospitalar Unimed de Florianópolis, Brasil, la Clínica Shayo, la Red Nacional de Donación y Transplantes y Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud y el acompañamiento especial del abogado Rodrigo Lara Restrepo, representante de la Cámara por Bogotá y ponente de la Ley 1805, el 4 de agosto del 2016. El esfuerzo en conjunto ha sido muy grande y desde el equipo de coordinación de donación y trasplante del Hospital Universitario San Ignacio, les damos una bienvenida muy calurosa a este evento académico. Orden del día. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras de bienvenida al doctor Julio César Castellanos, director general del Hospital Universitario San Ignacio. Tercero, ponencia, donación de tejidos en parada cardíaca a cargo de la doctora Liz Niño Ramírez, máster en donación de órganos, tejidos y células, coordinadora de donación y trasplante, Clínica Shayo. Cuarto, mantenimiento del donante, protocolo dirigido por metas a cargo del doctor Glauco Westphal, médico intensivista del Centro Hospitalar Unimed, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Quinto, ponencia, enfoque ético de la donación a cargo del doctor Iván Riaño Forero, jefe de la unidad de codos intensivos del Hospital Universitario San Ignacio. Sexto, café. Séptimo, foro de discusión, presunción legal de la donación y sus implicaciones médico-legales. Octavo, ceremonia de reconocimiento a nuestros donantes. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Favor, ponerse de pie. O gloria y paz siguen, o júbilo y mortal, En los surcos de dolores, en el bien que gritarán. Amor, en las herces, fíjese, o júbilo y mortal, En los surcos de dolores, en el bien que gritarán. Se son la horrible noche, la libertad sublime, Derrapan las auroras de sinvencible luz, La humanidad entera entre cadenas vive, Comprende las palabras del que moría en la cruz. O gloria y paz siguen, o júbilo y mortal, En los surcos de dolores, en el bien que gritarán. Segundo, palabras de bienvenida del doctor Julio César Castellanos, Director General del Hospital Universitario San Ignacio. Muy buenas tardes a todos y a todas los aquí presentes, Y las personas que nos acompañan vía streaming. Doctor Riaño, doctor Adriana Segura, doctora Liz. Bienvenidos a esta jornada, en la cual, en el día de hoy, Vamos a reflexionar sobre el tema de la donación. Tema complejo, yo hace más de 20 años, cuando estaba en la cruz roja, Empecé un programa de, a trabajar con el programa de donación de órganos y tejidos. Y mi preocupación grande es que hoy tenemos menos donantes, Quizás que hace 20 años se proporciona a las necesidades de la población. Porque en esa época teníamos pocos programas de trasplante, Sobre todo trasplantábamos riñón y córnea, Pero en este momento, la crisis que hay, Debida a la baja donación, Hace muy complicado los servicios. La semana, nuestra lista de trasplante en todos los hospitales es muy larga. En el caso nuestro no es la excepción, Hablando de riñón. Y esto se ve fundamentalmente a un tema complejo, Que es el tema de cultura. En Colombia sacamos leyes, Pensamos que con la ley se resuelven los problemas, Pero es claro que no. No, la donación de órganos a nivel de ley ya existía antes, Hay una nueva ley que lo ratifica, Lo hace en teoría obligatorio, Pero la respuesta no se ve, Porque es que las leyes pueden salir, Pero si la gente no las acata, no hay ley. Pero lo más importante, más que acatar leyes, Es trabajar fuerte por el tema de la cultura. Que todos seamos donantes, Que entendamos la importancia de ser donantes. Y parte de eso es que invito a todos los presentes A que si no estamos inscritos como donantes, Lo hagamos. Recuerden que el carnet de donante, Nos lo entregan después de la inscripción En la página web del instituto, Pero más que el carnet, Es la cultura, la comunicación que podamos hacer A nosotros, a nuestra familia. Porque un donante que dona, Pero a veces no advierta a la familia, Deja una crisis para el final de la vida. Y es importante trabajar eso porque La donación de órganos y tejidos Significa dos vías para atención en salud. Una que puede significar la diferencia Entre la vida y la muerte, Como es el trasplante de hígado Y el trasplante cardíaco. Pero en calidad de vida también, Como el injerto de córnea O el trasplante renal. Entonces, no solamente el objetivo Es salvar vidas, Es salvar vidas en unos casos, Y en otros casos mejorar calidad de vida. Por eso es tan importante Que todos nos preparemos. No solamente para donar nuestros órganos, Sino para ser agentes culturales De ese proceso. Que lo hagamos común, frecuente. A veces en las mesas, Cuando uno habla sobre el tema de la donación, La gente dice, Uy, pero me da como susto donar. Pero perdóname, Tú ya no vas a estar vivo cuando eso. Y a nadie le da susto que lo cremen Y a nadie le da susto que lo entierren O lo metan en una bóveda y se descomponga. Entonces, al final, Ahí hay un tema complejo de nuestra cultura Que hace que no donemos mucho, Pero digamos, Como que no le demos problema A lo que va a pasar con el cadáver Después de morir. Pero en cambio, Si lográsemos convencernos todos De la importancia De entregar los órganos Para donar, O los tejidos, Estaremos haciendo un cambio. La reflexión de esta mañana Tiene que ver mucho con eso. Agradezco aquí al doctor Lauco Que nos acompaña. Como decía yo, Esta mañana, Y lo vuelvo a ratificar, Esa cercanía que tenemos, A pesar de la barrera idiomática Que tenemos con Brasil, Pues nos une el vínculo Del portuñol, Pero definitivamente Tenemos cosas en común Y cosas interesantes De las cuales tenemos Y podemos aprender todos. Hace dos semanas Que estaba en Sao Paulo Encontré cosas espectaculares De la legislación brasileña En otro tema, En el de salud mental Que era el que estaba trabajando Pero en el tema De trasplante de tejido Y donación de sangre Hay algo apasionante Y es que ese es un tema De la constitución de Brasil No como en nuestro país Que está en ley Sino ya está en la constitución Y por tanto No se complican tanto Con las demás leyes Y son mucho más operativos Que nosotros. ¿Cómo aprender de Brasil? Pues esas, Para eso nos, Muchas gracias al doctor Lauco Que nos acompaña hoy Para transmitirnos Un poco de lo que se hace En un país Desarrollado Con unos niveles De desarrollo económico Muy distinto al nuestro Que queda en nuestro continente Para no tener que Atravesar el Atlántico Para ver cómo hacen Lo de los trasplantes Y cómo organizan Lo de la donación de órganos Que es bien importante Y por otra parte Pues reflexionar Además de ese aprendizaje Que podemos tener de Brasil Sobre nuestras realidades Sobre nuestras condiciones Y una invitación Que les hacemos a todos Que en este hospital Lo hicimos Y lo hicieron en la clínica Chayo Y es que en general Los programas De coordinación De donación De órganos Y tejidos Están incluidos O adheridos En el organigrama De los grupos De trasplante Nosotros hicimos un cambio Y lo tenemos En la unidad De cuidado intensivo Por eso nos acompaña Nuestro jefe De la unidad de cuidado intensivo Y como parte Y como parte De los cuidados De fin de vida O sea Nuestro grupo De nuestros coordinadores Operativos Más que ser coordinadores Operativos Buscando órganos Y tejidos Son médicos O médicas Porque las dos Son mujeres Que se han Entrenado Para acompañar Y como les contaba Cuando empecé Hace 20 años Mis relaciones Con el tema De trasplantes Se conseguían Órganos Y tejidos Y cito siempre Como nuestro departamento De Antioquia Siempre ha liderado La donación Y a su vez También donaban Lideraban Y han liderado Los trasplantes Pero hoy día Después Estamos mucho más Atrás Que hace 5 10 años El tema De la donación Es complejo Recuerdo Que esta semana Tuvimos una paciente Con urgencia cero Para donación De corazón Y duramos dos semanas En tener el órgano Que eso Hace unos años No era así Menos de una semana Se conseguía el órgano Pero cada vez Es un tema Mucho más complejo O sea Tenemos un problema grave Los colombianos Y las colombianas Que tenemos que transformar Y es generar Una cultura De donación De órganos Y tejidos Y esa realidad Empieza por cada uno De nosotros Por eso nuestro lema Para este mes Y esta actividad La hicimos en diciembre Porque es en navidad Haz un regalo de vida Y es Vuelvete donante De órganos y tejidos Bienvenidos Espero que las Y bienvenidas Las experiencias Que vamos a transmitir Acá Lo que vamos a comentar Sea de utilidad Para todos nosotros Porque como les digo Los que estamos acá Tenemos esa función Y los que nos están viendo Por streaming De ser promotores De la cultura De donación De órganos y tejidos En nuestro país Muchas gracias A continuación La ponencia Donación de tejidos En parada cardíaca A cargo de la doctora Liz Niño Ramírez Máster en donación De órganos, tejidos Y células Coordinadora de donación Y trasplante Clínica Shayo Médico De la Universidad Rosario Especialista En gerencia hospitalaria De la Pontificia Universidad Javeriana Bueno, buenas tardes Para todos Gracias a la doctora Pérez Por la invitación Al doctor Castellanos También por Por tenernos en cuenta Para este Momento Que es un momento Importante Para los que trabajamos En donación Ya que no tenemos Muchos espacios Para contar Las experiencias Que tenemos Alrededor del tema Y yo quiero Pues hoy hablarles De la donación De tejidos En parada Cardiorrespiratoria Es una actividad Que poco se conoce En nuestro país Y a la que hay que Incentivar Para que Pues haya muchas Personas Que reciban Esos tejidos En buenas condiciones Con calidad Y adicionalmente Suplir todas las necesidades De los enfermos Que tenemos En listas de espera Bueno Para empezar Quisiera contarles Un poquito Por qué es tan importante La donación De tejidos Siempre nos hemos Enfocado Como al tema De la donación De órganos Pero la donación De tejidos Es igual De importante A la donación De órganos Enfermos Con muchas Patologías Específicamente Acá les menciono Las oculares Las cardíacas Pacientes con Alteraciones óseas Adicionalmente Pacientes con Quemaduras Son los que Inicialmente Se benefician De un injerto Que ha sido Pues obtenido De un donante Cadavérico En este momento En Colombia Tenemos más De 1800 personas En espera De un trasplante De córnea Eso Pues obviamente Si uno lo compara Con los órganos También tenemos Una lista De más de 2000 personas A la espera De órganos Entonces la situación De los tejidos También es importante Elevarla Y lograr Los objetivos En cuanto a la donación Para lograr Suplir las necesidades De estos pacientes Es importante Que ustedes Conozcan Cómo es la dinámica De la donación De los tejidos En Colombia Específicamente En Bogotá Nosotros rescatamos Los tejidos En dos En dos sitios El primero En el Instituto Nacional De Medicina Legal Donde obtenemos Más del 70% De los donantes Estos donantes Son bajo La presunción Legal de donación Quiere decir Que los cadáveres Que pueden ser Viables Bajo los criterios De aceptación De los bancos Pueden ser Obtenidos Sin el consentimiento De la familia Porque así Inicialmente Lo permite la ley Ya con la dinámica Nueva De la ley Pues va a cambiar Seguramente La reglamentación En este sentido Pero el 70% De esos donantes Son bajo presunción Legal de donación El otro pool De donantes Que obtenemos Son en las instituciones Prestadoras de salud Entonces en las clínicas Y en los hospitales Específicamente De Bogotá Podríamos acceder A esos tejidos Que son donados Y en este caso Ya son voluntariamente A través de una entrevista Familiar Que es el mecanismo Que tenemos actualmente De solicitud de donación Sin embargo Pues si ustedes Se dan cuenta Solamente el 25% De los pacientes Que pueden ser Obtenidos Esos tejidos Son los que llegan A muerte encefálica Que pueden ser Donantes totipotenciales Y tenemos Un número Más pequeño Que es el 5% De estos Que hacen parada cardíaca Pero que no llegan A muerte encefálica Que podrían llegar A ser donantes De tejidos Y estos son A los que deberíamos A los que tratamos De incrementar Y incentivar Para mejorar La donación Porque es un grupo De pacientes Que en todas las instituciones Tenemos fallecidos Pero que no los estamos Considerando donantes Simplemente por desconocimiento Que pueden ser donantes Entonces Pues cuando uno se acerca A las instituciones De salud La gente Y en el mismo ámbito Hospitalario La gente no sabe Para qué sirven Los tejidos Qué uso terapéutico Tienen Y si uno supiera Realmente Para lo que se utilizan Uno se daría cuenta Que no solamente Le mejora la calidad De vida A estos pacientes Sino que muchas veces Puede salvarle la vida Entonces Esta imagen Es de un sarcoma De win Un tumor óseo Que específicamente Se da más en niños Y en estos casos Pues cuando son Tan dramáticas Estas patologías Pues ustedes entenderán Que afecta Pues la calidad De vida De ese paciente Adicionalmente Pues su capacidad Funcional Pues se ve claramente Alterada Entonces Ese tejido Osteomuscular Que se puede obtener De estos donantes Es básicamente Para reconstruir Los defectos óseos Que pueden generar Enfermedades Como estas En recepción De tumores Que pueden ser Malignos O benignos También En Otros usos Terapéuticos Para revisar Revisiones De reemplazos Articulares De cadera De rodilla Todos Alguna vez En nuestras vidas Tendremos Una persona Que conozcamos Que necesita Un reemplazo De cadera Que necesita Un reemplazo De rodilla Y son precisamente Estos injertos De donante cadavérico Los que nos Permiten Suplir esa necesidad De estos pacientes Reparar lesiones De ligamentos Y tendones Ayudar a la consolidación De fracturas En algunos casos La fijación De implantes dentales Este es tal vez El uso más Alto que tienen Los injertos Aparte de los ortopédicos Que generalmente Se utilizan Pero la fijación De implantes dentales A veces uno Piensa que es que El polvito llega Como si nada Y no nos acordamos Que es del donante Cadavérico Del que se obtienen Estos implantes Y también Para otras patologías Específicamente En cirugía plástica En donde Hacemos la reconstrucción De los huesos De la cara Después de traumas O de algún tipo De infección Y también Rescatamos Los cartílagos Para hacer Algún tipo De reconstrucción En algunas patologías Que específicamente Tienen que ver Con la nariz Y las orejas En cuanto a las córneas Que es el tejido Que es más fácil De rescatar Y es importante Que lo sepamos Porque las córneas Tienen un componente Especial Y es que Las contraindicaciones Son de pronto Un poco más Relativas Lo que tratamos Es de Pues obviamente Suplir esa lista De espera Que alrededor De 1800 Personas O más de 1800 Personas Están a la lista De espera Y por qué Necesitamos Este trasplante Porque hay Pacientes Que tienen Alteraciones Oculares Por traumas Por quemaduras Por infecciones Bacterianas O fúngicas Que ocasionan La pérdida De la córnea O la perforación De la córnea Lo que ya hace Una urgencia Oftasmológica Colocar esa córnea En otros casos Como el queratocono Que es otra indicación Para trasplante De córnea Y otras degeneraciones De la córnea Que pueden derivar De otras patologías Oculares Y por eso Es tan importante Trabajarle Pues fuertemente A la detección De este tejido Para poder ser Trasplantada En cuanto a la piel Pues la piel El uso Que actualmente Tenemos Es para las unidades De quemados Específicamente Lo que Lo que Lo que se hace Con la piel Es no extraer Un tejido Completo De la piel Como tal Del espesor Pues total De la piel Si no es un espesor Parcial Lo que va a permitir Que sea un apósito Temporal Para Pues evitar Las infecciones Evitar La pérdida De los líquidos Y disminuir El dolor Que padecen Los pacientes Con quemaduras Entonces Por eso Es tan importante La piel Y trabajar Pues para que Las familias También Conozcan El objetivo De rescatar Este tejido Y pues Obviamente Muchas veces Se Pues lo que Lo que hace Es trasplantarse Esa piel Para conservar La vida De esos pacientes Porque muchos De ellos Están expuestos A alguna Infección severa Y pues Estos apósitos Temporales Lo que evitan Es que haya Morbilidad De estos pacientes Entonces Voy a contarles Un poco Lo que está sucediendo En Bogotá En cuanto al tema De donación Es posible Que la La experiencia De Bogotá Sea replicable O se está replicando En muchas Muchos Sitios del país Entonces La siguiente Es la estadística Que generó El Instituto Nacional de Salud Para el año 2015 En cuanto A la actividad De donación Esta es la ruta Crítica En la que se Muestran todas Las causas Por las que Podemos o no Tener donantes Y sus contraindicaciones Entonces Estamos hablando De todas las regionales Que tiene el país Actualmente son seis Y en la primera Raya Les muestro Los posibles Donantes Que teníamos Para el 2015 Y específicamente Para nuestra regional Tuvimos 1.101 Potenciales Donantes De los cuales Si ustedes Se van acá abajo Solamente tuvimos 125 donantes Reales En el 2015 Entonces Hay una Es posible Que estemos Alertando muy bien Los potenciales Donantes Pero Pues está Traduciéndose Aproximadamente El 10% De lo que Estamos alertando Acá específicamente En cuanto al Tema de parada Cardíaca Es importante Decir que Es posible Que uno Diga que hay Una contraindicación Para órganos Cuando hay una Parada cardíaca Más no lo es Cuando está Estamos pensando En donación De tejidos La parada cardíaca Siempre tiene que ser La opción Para la donación De tejidos Pero no la Contraindicación Para el donante Y es importante Que lo sepamos Porque Pues de ahí Obviamente vamos a tener Un pool de donantes Que no estamos En este momento Teniendo en cuenta En cuanto al tema Estadístico Y si nos vamos A los donantes De tejidos Pues tuvimos 25 donantes De una población Inmensa Que tiene la regional Uno Y que por supuesto Pues 25 donantes No es Lo que se pueda Suplir Las necesidades De los pacientes Y obviamente Hay déficit De tejidos En los bancos No solamente En Bogotá Sino en A nivel del país Y entonces Pues uno En el caso Específicamente De Bogotá Entonces uno Se va A revisar Que pues Bogotá Tiene más de 80 IPS Que pudieran generar Donantes de tejidos En parada Cardiorrespiratoria Y las estadísticas Pues son Son bastante Pues llamativas Porque Hay instituciones Que solamente Generan Un donante Al año Y eso pues Es preocupante Porque Quiere decir Que de pronto Le estamos apuntando Al tema De los órganos Específicamente Pero hemos dejado A un lado El tema De los tejidos Y si es importante Empezar a trabajar O que cambie La estrategia Para dirigir También las metas A la donación De tejidos Y entendamos La donación Como algo global Y no como algo Que beneficia A unos pacientes Y a otros no La donación Tiene que verse De esta manera Y con el ánimo Pues solamente De poder Suplir Esa necesidad Entonces La dinámica De Bogotá Es muy diferente A la de otras ciudades Nosotros Bajo un acuerdo Del Consejo De Bogotá Por obligatoriedad Las instituciones Tienen que reportar Todos los fallecidos De las diferentes Instituciones Esta es la estadística De este año Hasta septiembre De este año En donde Se reportaron A la Secretaría De Salud 2.179 alertas En parada Cardiorrespiratoria Quiere decir Fallecidos Con alguna Posibilidad De donación Si ustedes Se van A las contraindicaciones Pues tenemos Contraindicaciones Por edad Por patología Infecciosa Por patología Oncológica Porque no teníamos Causa clara De muerte Porque fueron Llevados Por funeraria Porque estuvieron Relacionados A casos Médicos Legales Y otras Que también Pues están Consideradas Dentro De las Contraindicaciones Pero si uno Se va A la alerta Se da cuenta Que es el mismo Número De pacientes Contraindicados Entonces Acá lo que nos muestra Es que esa alerta Y ese tiempo Y esa disposición Que hay del personal De salud A alertar No está Siendo No se está Transmitiendo En el valor De la donación Efectiva Entonces Pareciera Que estamos Alertando Lo que no sirve Y eso es Lo que toca Tratar De cambiar Porque Si Claramente Estamos Contraindicando Por patología Infecciosa Que obviamente Si es una Contraindicación Pues obviamente Ahí estos Sabemos que no Van a servir Pero qué pasa Con estos Que son llevados Por la funeraria Y qué pasa Con estos Que consideramos Médicos Legales Entonces Acá hay harto Pues camino Por recorrer Básicamente Porque El llevado Por la funeraria No puede ser Una contraindicación Eso es Un tema Que es Un tema Más Creo Administrativo Y propio De las instituciones Y hay que Empezar A trabajar Con equipos De coordinaciones Intrahospitalarias Para poder Operativizar Y abordar A esas familias En el momento Del fallecimiento Y tener la opción De donación Igual los casos Médico-legales Este también Es preocupante Porque no tenemos Un procedimiento Que nos Que nos Diga Qué tenemos Que hacer Con los casos Médico-legales En las instituciones De salud Y por supuesto Pues estamos Tenemos que Acercarnos Pues a la rama Judicial Para tener Obviamente Una sincronía En lo que es La cadena De custodia De estos cadáveres Con Los Los efectos De donación Que puede Tenerse Bajo Estos criterios Sabemos Que hay Unas contraindicaciones Médico-legales Claras Pero pues no Tenemos un procedimiento Conjunto Entre la red Y la rama Judicial Para operativizar Esta actividad Adicionalmente Cuando Uno detecta Estos casos En las IPS Tenemos Un grave Problema Y es que Los podríamos Obviamente Rescatar En medicina legal Pero pues El tiempo De traslado Entre las instituciones De salud Y medicina legal Está tardando Más de 12 horas En muchos casos Ya pasadas las 12 horas La mayoría de tejidos No sirve Entonces Ni los estamos Logrando En las instituciones Y tampoco Lo estamos logrando En medicina legal Entonces Tenemos un grave Problema acá En operativizar Estos donantes Por otro lado Pues tenemos Claras Acá la secretaría Menciona Las causas De muerte De los potenciales Donantes Si ustedes Se dan cuenta Pues el ACV Que es el que más Tenemos en Bogotá Versus el trauma Crencefálico severo Que en muchas oportunidades Estamos contraindicando A esos pacientes Que llegan a muerte Perdón Que llegan por un trauma Crencefálico severo Pero que no evolucionan A muerte encefálica Y no los estamos gestionando Para donación de tejidos Porque Por lo que les he explicado Porque a veces Estamos despijándonos En los órganos Y no en los tejidos Entonces Hay que cambiar un poco Como la Como el conocimiento De esto Y entender Que el donante Es de todo Si hizo parada cardíaca Podríamos rescatar Esos tejidos Y es importante Que lo hagamos Y otras Otras causas Que por ejemplo Pues uno Las tiene acá claras Es ¿Por qué no estamos Trabajando estos Que hacen infartos Agudo al miocardio Y los podemos rescatar En urgencias Si ya tenemos Una causa de muerte establecida? Estos pacientes No deberían estar Escapándose De los servicios Debería haber Gente que trabajara Pues básicamente Para poder gestionarlos Bueno Y cuando uno Pues obviamente Llega a la A la institución De salud Pues lo que más Le preguntan a uno Es Pero pues Este paciente Es muy viejito Entonces yo creo Que no sirve Y empezamos A Como empezar A seleccionar Unos pacientes Sin criterios Y es importante Que el personal De salud Lo conozca Porque de ahí Pues obviamente Va A generarse Una cultura Diferente Alrededor del tema Entonces por ejemplo Los criterios De selección De selección De piel Pues se habla Que hay una Entre 18 Y 65 años Y el tiempo Postmortem No puede ser Mayor a 12 horas Específicamente Los que han estado En neveras Y los que no Han estado En neveras Pues no puede ser Mayor a 6 horas Esa es la razón Por la que en medicina Legal no se hace Extracción de piel Porque ya se superan Los límites Del criterio Para hacer Extrayas a piel Y las contraindicaciones En términos generales De todos los tejidos Son las mismas Que de los órganos Pues no vamos A profundizar en esto Pero es el cáncer La sepsis Las enfermedades Infectocontagiosas Y algunas otras Patologías Que en el caso Específico De cada tejido Van a variar Dependiendo Pues obviamente Si es la piel Que no tenga Por ejemplo Uso crónico De corticoesteroides Que no tenga Una dermatosis autoinmune Colagenosis sistémica Y daño generalizado A la piel Pues porque claramente No vamos a poder Obtener una piel Con calidad Y lo otro Que la gente Se pregunta Es pero ¿Cómo va a quedar El cadáver Después de la donación? Entonces Alrededor del tema Hay muchos mitos Sin embargo Pues lo que sí Podemos garantizar Es que Siempre hay un respeto Total hacia el cadáver Y lo que estamos tratando O lo que siempre haremos Es que ese cadáver Quede en perfectas condiciones Para hacer Un trámite funerario Como la familia Lo desea Entonces En el caso De la piel Lo que se hace Es la extracción De ese espesor Delgado Que se hace A través de un dermátomo Y esta es una foto Real de lo que se extrae De piel Si ustedes ven Es algo Translúcida Se extrae La piel Posterior del cadáver Eso quiere decir Que involucra Los muslos La espalda Y la parte posterior De los brazos Para que Pues que Claramente Son sitios Donde no se va A ver Pues la extracción En un trámite funerario O sea que no altera La estética Del donante Y lo único que hace Es un cambio De tonalidad De la piel Si llegara a ser Volteado el cadáver Y pues obviamente Esta piel Ya es llevada Un proceso Diferente En el banco De piel Que pues es Como les digo Un apósito temporal Que se utiliza En algunos pacientes Específicamente Quemados En cuanto a las córneas Pues tal vez Es el tejido Que deberíamos Tener más Y no Lo que hacemos Es tener menos ¿Por qué? Porque también Está el tema De cómo va a quedar El cadáver Sin los ojos Entonces también Tenemos que cambiar La mentalidad De cómo va a quedar El cuerpo Con una donación De córneas Específicamente Tenemos un criterio Más amplio En cuanto a edad No existe Límite de edad Está comprobado Que las córneas De donantes mayores Son igualmente Utilizadas Para trasplante Con los mismos beneficios Y con la misma Sobrevida del injerto Y tenemos Pues las causas De muerte Claramente están Relacionadas A que no tenga Trauma ocular O periocular Y que obviamente No tenga relación Con la causa De muerte Por contraindicación Médico-legal En algunos casos En Bogotá Específicamente Por el clima Nos podemos acceder Hasta 15 horas Pero idealmente Es hasta las 12 horas Y pues Igual que los otros tejidos Pues que no tengan Ningún tipo de enfermedad De efecto contagiosa O sistémica O infecciosa Y que obviamente No tengan Ninguna enfermedad Relacionada Con el ojo O alguna infección Activa Entonces Acá Hay varias formas De procuración Específicamente dos La primera Es la nucleación Total del ojo Que es una técnica Que se utiliza Acá en Bogotá Porque no solamente Se utiliza La córnea como tal Sino también Se utiliza La esclera Para obviamente Tratar Otro tipo De patología Del ojo Y por eso En Bogotá Lo que hacemos Es la extracción Del globo ocular En otras ciudades Como Medellín Se hacen las dos técnicas Puede ser la nucleación O también La técnica in situ Que es básicamente Solamente rescatar La córnea Y lo que uno hace Posterior al rescate Es que se le pone Una prótesis ocular Para Obviamente Garantizar La estética Del donante Y esas prótesis Oculares Son Puestas en el momento De la extracción Es una donación Que tiene Mucho impacto En la población Y sobre todo Que es muy fácil Es un procedimiento Que dura aproximadamente 30 minutos Que pueda hacerse En una morgue En una habitación De algún hospital Entonces Es un tejido Que es muy necesitado Que es muy necesitado Y que desafortunadamente Tenemos un déficit Altísimo Por lo que Se hace una invitación Real A que se haga La donación De las córneas Para suplir Las necesidades De los pacientes En cuanto En cuanto al tejido Oseo El tejido Oseo Tal vez Es el más Complejo De los tejidos En los que Se obtienen De donantes Porque claramente Cuando uno La familia Le solicita A uno Que le explique Que es lo Del hueso Entonces Uno tiene que ser Sincero Que obviamente El paciente Siempre El donante Va a tener Una incisión Quirúrgica Donde se va a hacer Un procedimiento Quirúrgico Para la extracción De esos tejidos Lo que es claro Es que pues No es un No es una No es un Procedimiento Que altere La estética Del donante Más adelante Les voy a mostrar Fotos Pero Es tal vez De los más De los más Difíciles De obtener Y obviamente De un donante De tejidos Uno podría Obtener hasta Más de 50 Injertos Para ayudar A más de 50 Personas Entonces por eso Es que uno dice Que cuando Hay un donante Uno puede ayudar A más de 55 Personas En el momento De la donación Los criterios Pues Cada vez son Menos estrictos Pero pues Tenemos mujeres Entre 15 y 65 Años Y hombres Entre 18 y 70 Tenemos obviamente Que tener una causa De muerte establecida Y que no Y que los traumas Por ejemplo Cuando tenemos Politraumatismos Que ese trauma Que tienen las extremidades No esté relacionado Directamente con la causa De muerte Para no entrar En un conflicto Con la evidencia Médico legal La hora De muerte Estamos Aceptando Donantes Hasta máximo 12 horas Postmorte En algunos casos 15 Pero se dejan De extraer tejidos Bajo esa Ampliación De ese horario Que no Que no tenga Enfermedades Infecciosas Que no tenga Alteraciones O enfermedades Que afecten La calidad Del hueso Entonces por eso Es posible Que cuando tengamos Donantes con fallas Renales No lo aceptemos Porque la calidad Del hueso No es la misma O otras patologías Que pueden alterar La Pues el tejido Óseo Como tal Y las contraindicaciones Pues casi Prácticamente Si ustedes se dan cuenta Son las mismas De los otros tejidos Tal vez le damos Más importancia A las intoxicaciones Y a los factores De riesgo Relacionados Con la historia Clínica Y social Del donante Esta es una Fotografía Pre Extracción De un cuerpo Esto pues Obviamente Es una cirugía Y se maneja Bajo los mismos Criterios De asepsia Y antisepsia Porque pues Tenemos que garantizar Todo el tema De trazabilidad De este tejido Y pues Obviamente Que haya El menos El menos Riesgo De contaminación Y si ustedes Se dan cuenta Esta es la incisión Que puede generarse De la extracción De ese tejido Si ustedes se dan cuenta Acá no se pierde Nada La estética Del donante El cuerpo Sigue Teniendo Las mismas Condiciones Adicionalmente No es que vaya a quedar Más corto De estatura Ni nada De eso Porque eso es Una de las cosas Que más le impacta A la gente Y tal vez El tema De la estética Es lo que más Limita la donación Del hueso Pero si ustedes Se dan cuenta Se mantiene Totalmente La estética De este paciente De este donante Perdón Entonces Ya para concluir Pues es importante Que todos Trabajemos En conjunto Para que Las cifras De donación De tejidos Pues sean Cada vez mejores Porque pues Realmente es preocupante La baja tasa De donación Que tenemos En Bogotá Y en Colombia Alrededor del tema De tejidos Es importante Que como personal De salud Que estamos Vinculados Con tantos Procesos Hospitalarios Nos demos cuenta Que la donación De los tejidos Pues es desconocida Pero que podemos Hacer algo Para cambiarla Y para incentivarla En los sitios Donde estamos Trabajando Y que no solamente Es el donante De órganos Sino tener también La posibilidad De donantes De tejidos Intrahospitalarios Obviamente Hay una alta Pérdida De donantes Por no disponer De recurso Humano Desafortunadamente En Bogotá Somos muy pocas Personas Las que trabajamos En donación Por eso Siempre Hemos tratado De incentivar Y impulsar Que las instituciones Tengan gente Entrenada Para poder hacer Toda una gestión De donación Alrededor Del tema De tejidos Porque Hay tanta institución En Bogotá Que pues obviamente Somos muy pocos Los que trabajamos En esto Y no podemos Dar abasto Con la cantidad De fallecidos Que pueden haber En la ciudad Y si estamos Con esto Pues obviamente Generando Que haya Pérdida De donantes Cuando es una situación Que obviamente Está repercutiendo En la calidad De vida De mucha gente Sobre todo Tendremos que cambiar La estrategia De la alerta De los tejidos Porque No nos sirve De nada Tener una alerta A la secretaría Cuando no estamos Traduciendo Esas cifras En donación Que es lo que Necesitamos Y sobre todo Tratar de Generar una Sincronía Entre la rama Judicial Entre el Instituto Nacional De Medicina Legal Para que haya Un procedimiento Claro En cuanto a La posibilidad De donación En parada Cardíaca En instituciones Prestadoras De salud Y Pues tenemos Que apuntarle A que haya Un acercamiento Humano Y sensible A los familiares Desde La óptica De la Coordinación Intrahospitalaria Para que Obviamente Esas familias Tengan oportunamente Información Y adicionalmente Tengan la posibilidad De donar En un momento Que es difícil Pero que puede ser Previo A hacer todo El trámite Exequial Y que pues Obviamente Conozcan Que La muerte Como tal Del individuo Pues se puede Traducir en la opción De vida Y mejorar La calidad De vida Para muchas Personas Les agradezco Mucho Por su atención Y Gracias Por la invitación A continuación Como mejorar El mantenimiento Del potencial Donante A través De la gestión Clínica De casos A cargo Del doctor Glauco Westphal Médico Intensivista Director Médico De la unidad De cuidados Intensivos Perdón Centro Hospitalar Unimed En Brasil Doctor En anestesiología Universidad de Sao Paulo Miembro De la central De trasplantes Del estado De Santa Catarina Florianópolis Brasil Y coordinador Del servicio De residencia En medicina Intensiva Hospital Municipal Sao José Gracias Buenas tardes a todos. Muchas gracias una vez más por la invitación. Es un placer muy grande estar aquí con vosotros para compartir un poco de nuestra experiencia en Brasil, más precisamente en el sur de Brasil, donde vivimos, Santa Catarina. Es un departamento pequeño, cerca de 6 millones y medio de habitantes. Pero ahí un compañero acabó desarrollando un buen sistema, entendemos, con muchas dificultades, pero con algunos resultados que hemos de compartir con vosotros. La charla de hoy por la tarde es un poco distinta de la mañana, pero en la esencia tenemos lo mismo, que es hacer el mantenimiento del potencial donante guiado por metas, metas clínicas. Ahora por la tarde vamos a hablar un poquito más sobre cómo hacer la planificación de este cuidado para que las metas que queremos lograr realmente sean logradas. Este es el proceso de donación y trasplantes, próximo por favor. Es hecho de muchas etapas distintas y en cada una de estas etapas tenemos una gran oportunidad de tener una pérdida por parada cardíaca. Es un proceso no solamente complejo, pero también prolongado, vía de regla. Y entonces las oportunidades son muchas. Próximo. Por esto es que debemos planear con mucho cuidado lo que iremos hacer durante el cuidado con el potencial donante. Próximo. Y para empezar el planeamiento es importante saber dónde queremos llegar. Queremos llegar aquí. Nuestro reto principal es evitar las pérdidas por fallos de mantenimiento. Y ahí vamos a saber cuáles son las variables del proceso que va a garantizar, o casi garantizar, garantizar el reto principal. Los retos secundarios, entonces, son adherir al protocolo, cumplir con las metas del protocolo. Y para que se pueda tener el cumplimiento de estas metas, es fundamental pensar en algo que llamamos de gestión del proceso. Próximo. Y ahí no tenemos simplemente un protocolo de casos. Tenemos un protocolo gestionado, guiado por metas, que es distinto de simplemente tenemos un protocolo. Próximo. Lo que es la gestión de casos. Es un mecanismo dirigido a coordinar segmentos de los servicios para garantizar al consumidor lo que necesite. Aquí el consumidor es el potencial donante. De forma coordinada, efectiva y eficiente. Es un mecanismo integrador, racional, o sea, basado en evidencias, proactivo e individualizado. Ah, perdón. Bueno, entonces, lo que nosotros sabemos entre el cuidado del paciente es que hay normalmente una gran variabilidad de lo que hacemos con nuestros pacientes. Y en el caso estamos hablando del potencial donante. Sabemos también que hay tradicionalmente una baja adherencia o una baja adhesión a las guías de atención. Y este es un fenómeno mundial. Próximo. Y lo que se puede cambiar con la gestión de los casos. Se puede optimizar los recursos materiales y humanos. mejorar la calidad de la atención al paciente, mejores resultados y mejorar la relación coste-efectividad. Y esto no se atribuye o no se aplica solamente al potencial donante. Se aplica a diferentes situaciones clínicas que tengan necesidad de una gestión próxima. Entonces, en un protocolo, cuando usamos un protocolo, tenemos la intención de recordar el equipo sobre las terapias específicas y las metas fisiológicas que intentamos lograr. Lo que es distinto con un protocolo gestionado o una gestión de protocolo próximo, es que con la gestión aumentamos las chances de garantizar que las terapias específicas de las metas fisiológicas sean logradas. Esta es una publicación muy interesante que nos pone seis aspectos fundamentales para la gestión de los casos. La gestión de los casos, en primer lugar, debe se destinar a los casos que sean cuestiones estratégicas en nuestro hospital. No se puede pensar o tener la utopía de gestionar todos los casos de todas las enfermedades. Hay algunas enfermedades como infarto agudo de miocardio, stroke, trauma, sepsis, y ahí el mantenimiento del potencial donante, que son situaciones estratégicas por diferentes razones y que pueden ser gestionadas. El primer paso es establecer los pacientes objetivos. ¿Cuáles son los pacientes que queremos atender o cuidar? Aquí, en el caso del potencial donante, es importante saber quién es este paciente, tanto los potenciales como los posibles donantes, y también es importante saber dónde están ubicados. Vía de regla, están en la UCI, pero también en nuestros hospitales en Brasil, muchas veces en la sala de urgencia. Cerca de 20% de los potenciales donantes están en la sala de urgencia o en quirófano, por ejemplo. Y ahí se define la institución, es que define quiénes son los pacientes objetivos. Aquí hablamos de los posibles, de los potenciales donantes. Donantes, aquí es una sugestión de Beatriz Domínguez Giu, que sean los posibles clasificados como los Glasgow 3 y SIN 3 de los reflejos de tronco, y los potenciales donantes cuando se empieza la exploración neurológica para el diagnóstico de muerte encefálica. Y también es importante, cuando definimos el paciente objetivo, es saber cuáles sitios vamos a buscar, vamos a realizar la búsqueda de estos individuos. Y aquí vamos a realizar la búsqueda en todas las unidades con pacientes en ventilación mecánica, ya que no es algo exclusivo de la UCI. El segundo paso es comprender el curso natural de la enfermedad para que esté destinado el protocolo. Así como hoy por la mañana, quiero resaltar la importancia de conocer la fisiopatología del shock en la muerte encefálica, que es el principal, la principal causa de las perdas por parada cardíaca, es el shock. En el potencial doador, o en el paciente en muerte encefálica, tenemos simultáneamente disminución de precarga, de contractilidad y de poscarga, lo que acaba resultando en una disminución del gasto cardíaco. Y por lo tanto, una disminución de la oferta de oxígeno a los tejidos. Próximo. La hipovolemia absoluta, causada por trauma, uso de manitol, agentes contrastados, natriuresis cerebral, diabetes insípidos, hipotermia, puede reducir la precarga y así tendremos la reducción del gasto cardíaco. Próximo. La hipotermia, la insuficiencia cardíaca congestiva previa o no, lesión cardíaca traumática, puede resultar en disminución de la contractilidad. Próximo. Hay, coexistiendo, una disminución de la poscarga, causada básicamente por una lesión del centro vasomotor, depresión de catecolaminas, insuficiencia adrenal, depresión de vasopresina, inflamación sistémica y sepsis. Lo que puede resultar en una hipovolemia ahora llamada de relativa, o que empeora la reducción de la precarga. Próximo. Ahí tenemos diferentes situaciones que pueden alterar el ritmo cardíaco y que pueden disminuir también el gasto cardíaco. Hay, ainda, situaciones que pueden resultar en disminución del contenido arterial de oxígeno por daño pulmonar y situaciones que pueden resultar en disminución de la hemoglobina. Todo esto, junto, disminución del gasto cardíaco y disminución del contenido arterial de oxígeno resultará en disminución de la oferta de oxígeno, lo que se define como choc. Próximo, por favor. Conocida la fisiopatología, tenemos, de esta enfermedad, tenemos que establecer acciones terapéuticas basadas en las mejores evidencias. Las evidencias en lo que se trata del mantenimiento del potencial doador no son muchas y las que tenemos son débiles. Y estas evidencias están agrupadas en diferentes directrices. Aquí tenemos la canadense, la brasileña y la más reciente, la norteamericana, publicada en 2015. Todas son mucho parecidas, tratan prácticamente del mismo contenido. Próximo. El desafío es hacer, el reto principal ahora es hacer con que el equipo tenga adherencia a aquellas terapias que están basadas en estas evidencias que acabamos de hablar. Por tanto, tenemos aquí un reto muy importante que es garantir la adhesión del equipo. Y hay diferentes estrategias que se pueden utilizar, como el uso de checklists, feedback a todo el equipo, feedback periódicos, semanales, mensales, bimestrales, y lo que llamamos de team de casos en Brasil, o un equipo destinado a esta situación, un equipo de casos próximo. Sobre el checklist, ¿cuál es la importancia del checklist? Aquí tengo una referencia casi jurásica, pero que aún tiene su importancia. Es un artículo bastante citado cuando se habla de la ciencia del checklist, que hay ahí por atrás del checklist prácticamente una ciencia. Hay varios tipos, varias maneras de aplicarlos, y hay que saber en qué situaciones se aplica cada tipo de checklist. Bueno, es sabido que nuestra capacidad de procesamiento de información es una, tenemos una capacidad limitada, en especial los hombres. Y, bueno, nuestra capacidad es de 2.5 bits. Yo no sabía lo que es 2.5 bits, y aquellos que no lo saben lo que es, un bit, o 8 bits, componen un byte. Para aquellos que no saben lo que es un byte, van a continuar sin saber, porque yo también no lo sé. Próximo. Pero podemos aproximar y decir que son cinco o seis informaciones sencillas, una lista de supermercados, que para los hombres es siempre fundamental, en Brasil al menos. Si vas a comprar tres ítems, o te olvides de uno. Entonces, mujeres sean comprensivas. Hay que ser tener, mismo, para tarefas sencillas, el conocimiento de que tenemos una capacidad restricta de retención de conocimiento. Y esta capacidad reduce con la falliga inducida por dos horas de demanda cognitiva, o que no pasen la UCI. No es un problema. ¿Cierto? O disminuye la precisión si tenemos más de tres tareas simultáneas, o que también no se pasa en la UCI. Bueno, esto es que es lo que se pasa todos los días con todos los intensivistas, con todo el personal que se dedica a los cuidados intensivos. Próximo. Bueno, entonces tenemos dos finalidades principales. Hacer tareas sencillas, como una compra de supermercado, o simplificar tareas complejas, como, por ejemplo, aterrizar un Boeing, que son simplemente siete ítems. Próximo. Y ahí, como vimos por la mañana, un aprendizado que vino del doctor Max Weil, un gran intensivista, que, inconformado con las pérdidas de pacientes en las unidades de shock, creó una forma, un método mnemónico, ¿mnemónico puede ser? Bueno, creó un método sencillo para hacer el tratamiento de los pacientes en shock, porque veía que los pacientes en shock eran tratados de maneras distintas, cada médico trataba de un modo distinto y los resultados eran horribles. Y ahí propuso el VIP Approach, que es basado en reglas de ventilación mecánica, básicamente la ventilación protectora para todos los pacientes, para bueno, aquí es una adaptación, perdón, doctor Maxwell propuso esta estrategia y aquí hicimos nosotros una adaptación. Ventilación, infusión y bomba. Para la ventilación, ventilación protectora, 6 a 8 mililitros por kilo o un VIP por encima de 8. La infusión de líquidos, siempre que tendemos la impresión clínica de una hipovolemia y después de la infusión de los líquidos, también de los electrólitos y de la sangre si hubiera una anemia. Después de esto, pensar en empezar o comenzar el uso de drogas o de fármacos vasoactivos y siempre asegurando si este paciente aún necesita de un poco más de volumen. Bueno, ese checklist nosotros ponemos en el sitio electrónico de la central de Santa Catarina. Pueden pesquisar en el Google, ponen SC trasplantes y es lo primero que aparece. Próximo. Y ahí van a ver ustedes el roteiro de manutención de potencial doador. Aquí se hace un click próximo, van a ver el checklist en la íntegra que puede naturalmente ser adaptado para cada uno de los sitios. Entonces, aquí una vez más, la ventilación protectora, infusión de cristaloides, 20 ml por kilo en 30 minutos, es fundamental que esta infusión sea hecha muy rápidamente para que el gasto cardíaco también aumente rápidamente. Los cuidados con la presión, si la presión no se corrige con el volumen, entonces debe empezar el uso de vasoconstrictores y pensar también en el uso de hormonas. Siempre que se empieza un vasopresor está recomendado empezar vasopresina pues parte considerando que parte o gran parte de la instabilidad hemodinámica vista en los potenciales donantes ocurre por falta de este hormón tan importante que es la vasopresina. Por lo tanto, cuando comienzo la infusión de noradrenalina, de dopamina, es importante también empezar la infusión de vasopresina. La hidrocortisona en doces bajas, 200 a 300 miligramas al día, no es necesario hacer la megadosis de corticosteroides como los 15 miligramas de metilperinizolona que muchos aún no hacen, no hay evidencias suficientes para que se deba sustentar el uso de megadosis de corticoides. Y el mantenimiento de una temperatura central, preferencialmente medida en esófago, por encima de 35 grados para aquellos que están con instabilidad hemodinámica. Próximo. Para mejorar la adhesión, también es importante hacer el feedback, así como pensar en un equipo dedicado a este tipo de casos. Traigo aquí, próximo, por favor, el ejemplo, un ejemplo de lo que fue hecho durante muchos años y aún se hace en algunos servicios mundo afuera, en relación al tratamiento gestionado de pacientes con sepsis y sepsis shock, septic shock. La importancia del equipo multidisciplinar. Cuando se hace el feedback semanal a los intensivistas, a los urgencistas, tenemos aquí un aumento muy importante de la adhesión al bando de seis horas. Pero la mortalidad permanece muy próxima. Pero cuando tenemos un equipo dedicado a los protocolos gerenciados y ahí hay que dimensionar a cada institución, se puede tener un equipo dedicado a una patología o a distintas doenzas, distintas enfermedades, cuando se adiciona ahí un equipo de la sepsis, un equipo de casos, la adhesión es mayor, 50%, y la mortalidad se cae de modo significativo. Próximo. paso es asegurar la continuidad de la atención integral, haciendo una gestión agresiva de cada caso. Cada caso debe ser entendido, comprendido como el primordial para que se pueda ofrecer a aquello paciente individualmente la posibilidad de correcciones de ruta en tiempo real. ¿Quién debe ser el responsable por la gestión de los casos de muerte encefálica? Si hablamos de muerte encefálica. Muchos dicen los médicos. Próximo. Vamos a ver. Y ahí hay una pregunta. por qué los médicos no acuden o no respetan los guidelines. Y esta es una revisión sistemática. Mira qué locura, qué tontería, como dicen. Esta es una revisión sistemática de 45 estudios sobre el tema. Lo que va a pensar que es un problema relevante y que es igual en todo el mundo. No es una particularidad de Brasil, de Colombia o de Latinoamérica. Es también un problema que se tiene en el hemisferio norte. Próximo. Y hay muchos motivos para eso. No vamos próximo, uno más. No vamos a entrar en cada uno de estos motivos, pero hay aquí dos principales o uno principal en la situación específica de la muerte encefálica. Es una enfermedad, se llamamos la muerte encefálica de enfermedad de baja ocurrencia. Poca, y eso implica en pocas oportunidades para la aplicación del protocolo durante un año. Esto es importante comprender de cómo las cosas funcionan en nuestros hospitales. No es posible simplemente requerir al intensivista bueno, vamos a hacer ahí un buen mantenimiento. Fue poco expuesto a la situación clínica y no sabe ni qué hacer. Próximo. Un ejemplo. Este ejemplo es de mi propio hospital. La eclipsia es resistente a carvapenemas. quien hace la gestión es la comisión hospitalaria de infección. Ellos ven 31 casos por año, esto fue en 2014. En la UCI tuvimos ocho casos en un año. ¿Quién de esos dos sectores del hospital es el más parlamentado o más entrenado para saber qué hacer con las clepsielas resistentes, con el KPC. Obviamente, la comisión de infección. Próximo. Y la muerte encefálica. En nuestro hospital tuvimos 59 muertes encefálicas en 2014. Es un hospital grande, referencia regional de trauma. por lo tanto, hay un número muy grande, es la segunda mayor ocurrencia de muerte encefálica en nuestro estado, en nuestro departamento. La coordinación de trasplantes, tenemos ahí seis enfermeros en esta coordinación de trasplantes. Hubo una oportunidad de diez casos por enfermeros por año individualmente. Que ahí fue posible entrenar y comprender cómo acontecen las cosas. Próximo. Y lo que pasa en las UCI. Tenemos dos UCI, emergencia y otros. Mira que aquí 40% de los casos manejados en la emergencia. En la UCI 0 a 5 casos por médico por año. Hay muchos médicos en esa UCI que nunca vieron o no vieron una muerte encefálica durante un año. En la UCI B, 0 a 3 casos médicos a no, en la emergencia más, y ahí hay una concentración mayor de residentes de medicina interna que lo hace. Entonces, aquí podemos ver que las personas que están más habituadas con la situación de la muerte encefálica, tanto con la notificación, la entrevista familiar, los trámites burocráticos, cuanto al mantenimiento propiamente dito, son los coordinadores de trasplantes. Próximo. Próximo. Bueno, entonces, en este escenario, comprendiendo de esta manera, se torna muy importante pensar en un mecanismo de alerta a los médicos. Esta es una experiencia muy linda, hecha en un centro único con un checklist de seguridad, y que hubo una disminución de mortalidad a partir de la aplicación del checklist de seguridad con una persona responsable por hacer el prompting del equipo médico, la alerta del equipo médico. Más recientemente, publicamos en Brasil un gran estudio con 12.000 pacientes, donde testamos un checklist para seguridad de pacientes, lamentablemente no tuvimos resultados en la disminución de mortalidad, pero hubo una mejor calidad del cuidado de seguridad de pacientes, esto está publicado en JAMA. Próximo. Bueno, aún en el área de la comprensión de cómo hacemos el cuidado en nuestros pacientes, los pacientes de riesgo llegan al hospital, están vistos por el enfermero, el enfermero también en un momento inicial sabe del problema principal del paciente, como aquí, por ejemplo, en infarto agudo miocardio. Próximo. ¿Qué nace en la alerta al médico? Es el enfermero, es la primera persona que lo recibe, o el funcionario administrativo que recibe este paciente, y ahí hace el alerta para que el médico pueda hacer el diagnóstico y después el tratamiento. Próximo, lo mismo se pasa con el stroke, con el déficit neurológico súbito, stroke, trombolitis, y aquí el médico que lo hace, pero el alerta viene del enfermero. Próximo. No es distinto con la muerte encefálica. Los enfermeros y los técnicos de enfermación y los fisioterapeutas son las personas que están más cerca de los pacientes que están en ventilación mecánica. El médico no está cerca del paciente a todo momento. Por eso es importante entender y trabajar en equipo, en sincronía con todo el equipo y cada uno saber su función dentro de este escenario. Aquí también próximo el principal actor es el enfermero próximo que va a hacer pensando en un team de casos, en un equipo de casos, el aviso para corrección de ruta en tiempo real. Próximo. El case manager llamado por los americanos es el coordinador aquí para la situación de la muerte encefálica, nuestro case manager, no es el enfermero de la sepsi, no es el enfermero del sector de infección intrahospitalar, pero es el enfermero o mismo el médico coordinador intrahospitalario de trasplantes, que hace una especie de auditoría, hace una especie de auditoría en todo el proceso y acompaña todo el proceso. Doctor, faltó aquí el suero fisiológico, puedo hacerlo, no soy yo que estoy pidiendo, es el protocolo, es un salvoconducto del enfermero. Doctor, dice el protocolo que tenemos que hacer vasopresina, ahora, podemos empezar, y el doctor muchas veces agradece porque no conoce, ni todos los doctores o pocos doctores conocen la situación del manejo de la muerte encefálica. Próximo. La gestión agresiva de cada caso, de acuerdo con metas. Próximo, por favor. Hay muchos estudios de desde 2005, hay diferentes estudios que buscaron comprobar que la búsqueda por metas puede reducir las pérdidas por parada y puede no solamente esto, pero aumentar el número de órganos donados por donante y también mejorar la calidad de los órganos de la sobrevida, medido por la sobrevida de esos órganos en seis meses o un año. Próximo. Estos son todos los estudios, miren que las metas y los procedimientos, las metas son muy similares en todos ellos, aquí hay una falta de documentación en la metodología, pero pienso que también utilizaron metas similares. todos estos estudios son muy similares, muy parecidos en lo que hacen. Próximo. Voy a me detener en dos estudios que conducimos en Santa Catarina. Próximo. Este es un primer estudio que fue hecho después de la publicación de las directrices de mantenimiento del potencial donante cuando lo desarrollé cuando estuve en el máster en España y ahí tenemos aquí los compañeros españoles y ahí describimos la aplicación de un protocolo guiado por metas. Mira que teníamos muchas ganas de hacer todo lo que pensábamos que teníamos que hacer. Vamos a hacer todo, mira cuántas metas. Esto quedaba las personas casi locas en la UCI. Un aprendizado aquí hay que hacer solamente lo que es esencial porque en el caso contrario tendremos una descredibilización de lo que estamos intentando hacer. Pero aún así era un estudio piloto hecho en dos hospitales. Un estudio piloto antes y después casi experimental por lo tanto próximo. Y ahí lo que observamos es que del periodo antes al periodo después tuvimos una reducción de casi 30% de pérdidas por paro cardíaco para cero durante un periodo de un año. simplemente aplicando una un checklist. Pero solamente el checklist no va a funcionar. El checklist cuando yo soy el mi propio auditor se roba. No está hecho pero voy a hacer. Y así se va. Por lo tanto es muy importante contar con la persona que va a hacer la auditoría en tiempo real. La persona que va a hacer la gestión de los casos. Y más importante es que los intensivistas aceptan las personas que vengan a hacer esta gestión en la UCI. Que muchas veces son personas dedicadas en otros sitios del hospital y deben ser bien aceptas. En España prefieren ellos poner en estos cargos en la coordinación de trasplantes algunas personas ligadas a la UCI. Ahí se puede tener una interlocución mismo que no sean todos de la UCI se puede tener una interlocución con estas personas. Próximo. Bueno ficamos muy animados con el resultado del primer estudio y que era un estudio piloto y propusimos a Joel de Andrade que es un gran líder en Santa Catarina y propusimos que hiciésemos lo mismo en todos los hospitales de nuestro departamento nuestro estado y lo hicimos por dos años. Continuamos haciendo pero el estudio se quedó durante estos dos años. tuvimos 771 notificaciones 469 potenciales donantes fueron submetidos entraron en la análisis y después la análisis fue hecha considerando las características hospitalarias las características clínicas de los potenciales donantes y después fueron analizados de acuerdo con el uso del checklist o no. Próximo. En el método entonces utilizamos un checklist de metas basado en el VIP approach propuesto por el doctor Max Weill. Próximo. Por eso es esta adaptación del VIP approach fue adaptado fue adaptación del VIP approach fue basado en nuestro guideline brasileño próximo y que buscaba alcanzar nueve metas. Próximo. Una vez más muy importante todo este proceso debe ser supervisado por un coordinador intrahospitalario de trasplantes o un enfermero de la UCI o un médico ligado a coordinación que esté más próximo de la UCI. Próximo. También no se logra efecto si simplemente el auditor mirara el checklist muy bien y si mi checklist me voy muera no tengo que hablar con el médico con el equipo con la enfermera de la UCI y ahí tenemos en Brasil llamamos de jeitinho brasileiro vamos haciendo de modo que se pueda conquistar el equipo próximo. Así nuestro case manager está responsable próximo para garantizar con sus ojos la aplicación del checklist próximo. Lo que vemos de resultados es que con la aplicación del checklist hubo una disminución del riesgo de paradas muy realmente muy grande próximo y esta reducción de riesgo de parada fue tanto menor cuanto más metas lográbamos. Mira que cuando logramos por encima de cinco metas tuvimos una disminución del riesgo de parada de cinco veces una disminución de cinco veces el riesgo. Próximo lo que se repite cuando hacemos este análisis desay. Próximo. Aquí hicimos un análisis multivariado que valoró todas las variables que podrían tener algún efecto y observamos que la simple intención de utilización del checklist simplemente tomé el checklist y hice el rellenamiento del checklist. Solamente esto redució el riesgo de paro cardíaco en dos puntos tres veces. Cuando pusimos las variables fisiológicas en el análisis multivariado observamos que el uso de vasopresina y la presión arterial por encima de 65 milímetros de mercurio estuvieron asociados a una reducción de dos veces del riesgo de parada. Son dos variables que están claramente acopladas aquí. Próximo. Cuando ponemos en el mismo análisis otras variables como el tamaño del hospital observamos que hospitales mayores tienen un riesgo menor de paros cardíacos así como aquellos que tienen un programa activo de trasplantes pero el riesgo fue mucho mayor en los hospitales públicos cuando comparados a los hospitales privados y aquí mucho probablemente está asociado a las condiciones de infraestructura y a la gravedad de los pacientes a la gravedad de los pacientes en los hospitales públicos es mucho mayor en Brasil lo que en los privados y también cuestiones ahí organizacionales de la gestión también los cuidados realizados dentro de la UTI también fueron un factor independiente de reducción de paradas cardíacas en esta población próxima y ahí tuvimos desde el inicio del periodo de observación un aumento de la adhesión al checklist que se mantuvo por encima del 80% 80% las recusas familiares las negativas familiares así como las contraindicaciones se mantuvieron constantes durante todo el tiempo de observación lo que nos permite decir que el aumento de las donaciones que observamos aquí está totalmente relacionado a la disminución de incidencia de paro cardíaco durante el periodo del estudio próximo también fue posible observar un aumento del número de órganos donados por donante aquí un aumento significativo que se logró 36 meses próximo el último paso es tener un sistema integrado que permite la gestión de los datos esto es un poco más complejo no lo tenemos todo pero empezamos con un programa en que podemos por un por un aplicativo ya ya saber en la central de trasplantes todos los potenciales donantes que tenemos en todo el estado próximo este es un poco de la plataforma próximo una vez más próximo por favor y finalmente se puede decir que una norma simplificada de gestión del manejo del potencial donante puede reducir las pérdidas por paro cardíaco e influenciar positivamente el número de donantes de órganos y órganos donados por donante porque digo puede porque todos los estudios que acabamos de hablar son estudios observacionales próximo próximo la gran mayoría de estudios retrospectivos próximo de ámbito regional próximo todos observacionales o que disminuye mucho la certeza de que es exactamente esta estrategia que cambia las cosas próximo por favor por lo tanto proponemos al gobierno brasileño un gran estudio que va a envolver involucrar 80 no 70 UTIs en todo el país en las diferentes regiones en torno de 900 a 1200 potenciales donantes que vamos a aplicar entonces este checklist con no apenas el checklist pero toda la forma de gestión de los casos es un estudio con un amplio apoyo incluso la UNIT la asociación de medicina intensiva brasileña la asociación brasileña de trasplantes de órganos las centrales de trasplantes de Santa Catarina y Rio Grande do Sul la BRICNET que es una red de pesquisa que también me dedico en Brasil el Ministerio de Salud y este hospital que es un hospital privado uno de los cinco hospitales de excelencia del país que está ubicado en Puerto Alegre en Rio Grande del Sur por lo tanto y con un estímulo fiscal está haciendo entonces el financiamiento del estudio se llama hospital moños de viento próximo el objetivo primario es verificar si aplicación del checklist puede reducir el número de pérdidas o de potenciales donantes motivadas por paro cardíaco próximo tendremos idealmente 70 UCIs que van a ser randomizadas ya tenemos 80 UCIs cadastradas van a ser randomizadas en dos grupos uno el grupo intervención el manejo guiado por metas y gestionado y el grupo control que usará su técnica habitual y como en Brasil tenemos grandes problemas en relación a la entrevista familiar en diferentes sitios hay sitios en que la recusa familiar se alcanza 80% vamos a hacer un entrenamiento de todos estos equipos también para la entrevista familiar estamos hablando aquí de una muestra de en torno de 30 a 40% total de potenciales donantes del país vamos a dar mucho trabajo pero espero que nos dé mucha satisfacción también próximo ahí está mi contacto estoy disponible para para cualquier uno que quiera hacer algún contacto pero antes de finalizar gustaría decir que con los acontecimientos mórbidos desde los últimos días tengo que citar lo que tengo visto en las redes sociales en Brasil no soy aquí un diplomata y no tengo aquí la función de hacer ningún agradecimiento oficial de Brasil a Colombia pero próximo por favor esto es que han dicho de Colombia en Brasil después de todo lo que hicieron en la en miércoles bueno en miércoles pienso ganaron un lugar para siempre en el corazón de los brasileños este es el principal periódico de nuestro país hubo aquí 42 minutos después 3.000 likes y muchos compartimentos días después centenas de millones de miles próximo la Colombia entera paró para ayudar a los brasileños por esto quiero decir que Brasil hoy tiene un héroe el pueblo brasileño tiene un héroe se llama el pueblo colombiano próximo muchas gracias gracias a todos ustedes ahora los invito a tomar un café 10 minutos de receso y volvemos al foro de discusión bien 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 Gracias.